Dice en Radiovisión Cristiana, usted se va a dar cuenta que estamos hablando acerca de lo que es el discípulo, ser discípulo. Y esto es importante porque no es lo mismo ser estudiante o ser solamente un creyente, creer todo el mundo cree. No es lo mismo ser un creyente, un estudiante que ser un discípulo. El estudiante toma conocimiento, pero el discípulo no solamente adquiere conocimiento, sino que abraza, abraza la enseñanza, abraza al maestro. Por eso es importante que usted ahora mismo entienda que hay unas características para ser un discípulo. Usted puede ser un creyente, no, yo creo en Dios, pero eso va acompañado de muchos otros factores, otras características que son muy importantes, características de un discípulo. Vamos a Mateo, el libro de Mateo, el evangelista Mateo en el capítulo 28, en el versículo 18 al 20 y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra claramente le dice allí a los que estaban toda potestad me es dada en el cielo. Él es Dios, él es el Emanuel. Por tanto, y y hacer discípulos habla de potestad que le es dada en el cielo, que se es que le es dada y en la tierra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí está el mero mero, el que manda, el que tiene toda la palabra. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra, por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí habla claramente de lo que él dice en el versículo 18, toda potestad, quiere decir, enséñale para que guarden todas las cosas que os he mandado, que yo te he dicho que hagas y es aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjense, algo poderoso aquí que tenemos que traer a la memoria y es que estamos hablando de Jesús, de Dios, del verbo hecho carne, que nos da claramente un mandato, nos ordena que lo que debemos hacer y es hacer discípulos. Pero el discípulo comienza conmigo mismo. Yo tengo que sujetarme al maestro, sujetarme a mi Dios. El Señor en este texto nos declara una gran verdad espiritual y es muy importante. Él no solamente quiere creyentes. Cualquiera puede ser un creyente. Yo creo en Dios. Yo creo en el Espíritu Santo. Cualquiera puede ser un creyente. Él quiere verdaderos discípulos que estén dispuestos a tomar la cruz y seguirle cueste lo que cueste. Ese es el problema porque queremos tomar una cruz sin dejar en la cruz todos mis deseos, todos mis pensamientos, todas mis malas costumbres. Entonces, todo lo que yo quiero hacer, no podemos, no queremos dejar que la mente de Cristo domine nuestras vidas. Por eso hay una problemática dentro de toda la iglesia. Hay una problemática grande hoy en día es que está llena de creyentes. Van el domingo porque solamente se siente. Escúchame, escúchame tú misma, tú misma que estás dando vueltas por Facebook y no te concentras en lo que te estoy diciendo. Van solamente el domingo para sentirse bien, para que su conciencia se sienta bien. Pero volvemos a la rutina día tras día porque no queremos entregar todo nuestro libre albedrío. Aquel que debe ser nuestro dueño, señor y salvador de nuestra vida. Es decir, cristianos que han confesado a Cristo como su redentor de su vida, pero no han querido entregarlo todo, convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Pero qué significa un discípulo de Cristo? ¿Qué significa un verdadero discípulo? En el texto que acabamos de leer, podemos encontrar características de un verdadero discípulo. Que por medio de ella podemos comprender lo que significa ser un discípulo de Cristo. Número uno, para que usted anote por allí, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Podemos ver en el versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No me entendiste? Vuelvo y te digo, el que manda aquí en la tierra es Cristo, en el cielo es Cristo y en todo el universo es Cristo. Toda potestad, es decir, toda autoridad le ha sido dada a nuestro señor en el cielo, en la tierra. Y eso incluye nuestra vida, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. No somos llaneros solitarios. Ser discípulos significa reconocer que el señor tiene toda la autoridad, toda la majestad, todo el señorío, todo el honor sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, sobre nuestra finanza, sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos. A veces queremos hacer proyectos sin contar con el señor. A veces queremos hacer y comprar sin contar con el señor. Por eso, cuando salen las cosas mal, le queremos echar la culpa a Satanás. Eso es el enemigo. Eso es. No, tú no has contado con tu Dios. Tú no has contado con tu señor. Por eso significa reconocer que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el señor. Si vamos a la escritura del apóstol Pablo a Gálatas, dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carta, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda característica que vamos corriendo. Un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Cuando vamos a Mateo 28, 19, por tanto, y y y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra es clara y y ahí no dice y de hacer creyentes y y hacer estudiantes. Dice y y hacer discípulos. Yo dije y vuelvo y lo repito. El discípulo abraza la enseñanza, abraza, sea dueña del maestro. Dice claramente porque nosotros tenemos que comprender que como hijos de Dios tenemos que obedecer el mandato, esa comisión, ser bautizado como testimonio público es parte. No es que el bautismo salva. Es importante para ser obedientes y demostrarle al mundo que la vieja vida pasó y que somos una nueva vida frente al mundo porque ya somos nueva criatura. Por eso el primer paso para ser un verdadero discípulo es ser bautizado en obediencia. Tan pronto tú aceptas a Jesús como salvador, por tan pronto tú convierte, tú transformas tu mente. Ya tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Un discípulo es alguien que se identifica con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. No podemos cambiar esto cuando vamos a la carta a los romanos, capítulo 6, versículo 3, nos dice claramente o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí en el contexto el apóstol Pablo no le da más importancia al bautismo en agua. Es aquí tenemos que verlo desde un aspecto espiritual. Es importante que sigamos el ejemplo de Jesús. No estoy diciendo lo contrario, pero es importante que seamos renovados en el agua que produce su evangelio y su palabra. Que seamos bautizados totalmente dentro de esa palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Número 3. Un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Ahí lo habla claramente en Mateo 28, versículo 20, la primera parte. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso discípulo significa el que aprende, el que abraza, el que se adueña. Y como discípulos del Señor tenemos que estar dispuestos a ser enseñados en la palabra de Cristo, en el evangelio de Cristo. No se puede ser un discípulo del Señor si no estamos dispuestos a aprender, a escudriñar la palabra de Dios. Pero si no estamos dispuestos a conocerlo a través de su palabra y la voluntad que él tiene para nosotros, no somos discípulos. Somos uno más que vamos a pasar el tiempo. Número 3. Número 4. Un discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera. Tenemos una esperanza viva. ¿Quién es nuestra esperanza viva? Cristo, en Mateo 28 al 20, dice claramente, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aleluya, hasta el fin del mundo. Por eso un discípulo sabe que no estás perdiendo el tiempo. Un discípulo sabe que lo que tú estás haciendo redunda allá en la otra vida, allá en nuestra morada celestial. Un discípulo del Señor sabe que en el mundo habrá aflicción porque nos lo dijo claramente en Juan 16, 33, que todas estas cosas las digo para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos aflicción más confía que él venció al mundo. Por eso él nos ha confiado esa promesa clara y precisa para que entendamos que si él venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Gloria al Señor. Y por último, un discípulo es alguien que se distingue, aleluya, por su amor. Y si vamos a la palabra del Señor, Juan 13, 35, y con esto concluyo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Como discípulos de Cristo, nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo que se tiene que reflejarse a través de un fruto. Más el fruto del Espíritu es amor, no dice los frutos, dice más el fruto, esas actitudes que tenía Cristo, las palabras de Cristo, pero sobre todo en su capacidad de perdonar a los que le han ofendido para vivir en armonía y paz. Por eso todo esto que yo he dicho, estos cinco puntos, un discípulo es alguien que se distingue por su amor, un discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera, un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado, un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo, y un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Son características que podemos ver reflejadas en ese simple texto de Mateo 28, 18 al 20, que carga una esencia poderosa y maravillosa para nuestra vida. Te hago una pregunta, ¿acaso tú eres solamente un creyente? ¿Acaso solamente eres un estudiante más que vas al salón para sentarte allí, a ver el maestro, sentarte, a estar escribiendo en un papel aburrido, sin dar muestras de vida intelectual? ¿Acaso solamente eres un creyente que te sentaste en un lugar yo creo en Dios? ¿O acaso eres un verdadero discípulo que has abrazado al maestro? ¿Has abrazado su enseñanza? ¿Has abrazado su cruz? ¿Has abrazado su muerte y resurrección? ¿Has abrazado sus promesas? ¿Has abrazado su evangelio? ¿Acaso eres un verdadero discípulo de Cristo? Te invito hoy para que rindas toda tu vida. La palabra dice que uno será tomado y el otro será dejado. La palabra dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Cuidado, que el apóstol Pablo dice que después que yo haberlo enseñado, predicado todo, el apóstol Pablo dice después, no sea que después de haberlo predicado todo, cantado todo, ser ujiel, ser músico, ser predicador, ser un pastor, no sea que venga a ser descalificado. Cuidado, esto no es cuestión de hacer dramas, esto no es cuestión de aparentar, porque el único que puede ver tu corazón se llama Dios. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que a todos aquellos que la han escuchado, provoque cambio para tu gloria, para tu honra, que provoque cambio, Señor.